¿Por qué se odian Frida Sofía y Michelle Salas? Ambas pertenecen a la Dinastía Pinal, una de las más conocidas en México. Frida es hija de Alejandra Guzmán y Michelle de Stephanie Salas, sobrina de la roquera. Y aunque son casi de la edad, pues Frida tiene 28 y Michelle 31, no se soportan. El motivo, la hija de la Guzmán está hasta la madre de que la comparen con Michelle. Así lo echó saber desde hace tiempo. Sin embargo, el pleito explotó en 2018. Resulta que Salas publicó una foto familiar de fin de año en la que faltaba Frida. Así que por esta acción, Frida desató en redes sociales una guerra contra Salas. Familia es más que un apellido y sangre, dijo en sus historias de Instagram. Fueron muchos los mensajes dirigidos a ella con insultos. Hasta que un día, a inicios del 2019, soltó el verdadero motivo de su odio. Pues gritó a los cuatro vientos estar harta de las comparaciones. Y es que según Frida, para su abuela Silvia Pinal, Salas tiene mucha más clase. Estoy harta, güey, neta. O sea, estoy hasta la madre de que me comparen con esta señorita. Y que esta niña nada más se ponga los moñitos así como siempre. Pero si creen que es tan elegante y tan linda, ¿por qué no van y hacen un poquito más de research? Porque yo no ando haciéndome que es que, ¿saben qué? Hoy sí voy a ser lesbana para que me compren una bolsa. En tanto, Michelle Salas, también hija de Luis Miguel, ha sido prudente. Y se mantiene enfocada en su carrera como modelo y empresaria en Nueva York. Incluso, cuando se le ha llegado a preguntar acerca de Frida, la hija de Luis Miguel solo ha manifestado amor y respeto por la familia. Por su parte, Frida Sofía tiene una carrera en diseño de modas y debutó como cantante. Hace unos días, sorprendió a los seguidores de Michelle. Pues le dio like a varias publicaciones recientes de su sobrina en Instagram. ¿Será que Frida busca una reconciliación? Nos vemos en una siguiente Chismografía.